Música Maite y baixa para ministra, ministro acuera, maite y mi Maite y baixa para ministra, ministro acuera, maite y mi Maite y baixa para ministro acuera, maite y mi Maite y baixa para ministra, 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 maite y baixa para minist Secretaría Oaxacuriumicuati Acuera Subpleno Natural Jurado de Juiciamiento de Acción Jurado de Magistrado Acuera Resolución Superior de Justicia Electoral Acuera ABI UPEPA 7 expedientes 4 jurados de juiciamiento Acuera Cuestión Electoral Acuera 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 Apoitewi Acuera Número 639 Barra 92 Upepa Ya Eschar Aco Amombeuseina Aco Arapacoindirpe Oña Integrapata Códice Ediente Hapucu Cuevo Aripu Oña Integra Curio Ojo Oña Imo Putu Ucuri Oña Integra Aca Tu Mi Arte Interesal Ya Upe Acuera Oje Yare Ucuri ABI Se reintegró en recortar la reconstrucción y transformar con el gabinete de 2005 por y reconstruir y integrar y integrar y integrar y integrar y integrar y integrar. Juro enjuiciamiento de resolución, jurado enjuiciamiento de magistradores de Guava, 1495-2005, ABI, Amomarandú, expediente de reconstitución de Amomarandú, la empresa se publica enjuiciamiento de organización, ABI está enjuiciamiento de solicitar y integrar y integrar next costumático, y una vez guareba a nateco temei o ucuri mi hoy va con cuati ape o un regente secretaria mongo el peba curi jabe ari de pucucuepe mi hoy y ya por ana catuco movimiento para hubo niemo a un buen mipe miembro o nie integraja no hay saco cuatiá acción 193 barra 97 que expediente coa o ucuri dictado de sentencia jao per ire o nie plantea venir recurso aclaratoria jera va o pepe o nie desintegraje y kuri pe atu oi kebo ambue o ibi jesco de yeida amba ella pitepecueras ja o nie integra pa yeuma ari cinco miembro peba ucuri con eitera mojina ja o nie ba e ponandu jinamaba pekatu o integraja ja peba o puttaba nendepe sentencia ja poe arima o peba ambue katu 11 86 barra 2000 pepatiñi expediente anaitera moji o nie integrajina moja pui la moja adicenia ja o pejera o o jesa de coco coatiareje ja ave i co acción koa o ina petini o ye de sistema pe acción peda ja o peramo ya superia saide mañan buki betama coaco cuatiá nyamohu a Acción electoral Acción número 222 Barra 97 Coexpediente Peisitea Beisitea 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 Notifica Beisitea 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 Acción 270 Barra 2000 Coexpediente 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 Peisitea Peisitea Beisitea 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 Peisitea Peisitea Coexpediente Poexpedientes Peisitea Poexpediente A mi parte interesa. A mi parte interesa, con el paquete de expedientes en 6 años con el 10.518 barra 2001, al expediente con la integración de los 9 miembros de los meses. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en este momento hasta hoy en el caso de la institución de institucionalidad del estado de derecho paraguay de catuico y en botapicueco leico ya aplica jangua ministro a peo presenta ya de 5.000 denuncias caso de violencia familiar rejeguaba a míbala oña denunciaba a oña denuncia pero ya se vio estado jaixa nañame en miembo jovay respuesta cuñangüera o oye ureba y nape protección xeja e asegura peme co leico ya aplicado ya es supe y catueta maestado ñangareko estado jaixa ya protegeta jeta cuñangüera rekobe upe islamo y catuta ya salva ja da jaiko peteni decreto peteni leiningo ñangareta me guaba oña en vigencia hando y non doye aplica y teñiko ja pesa rupi ja eta cuñanguera pese rupi e co beye y hay y hay yayina y yikere guaga y pareja poppe ja ja yeu pesa ramo ya yezareko mi aguaja ña ya ya e podere ejecutivo ministerial interior co ley doye aplica y rupi pese a jajase a un jende becatu caray ministro xe venguana maretepe a jajase pereñe jajase a jajase acuai tepe a ope a un seman a petei resolución corte o paveteba ñaño moinugo que tome guay xa ñamoneu pe napeto unigre guen ojeba paren opea a paren ednaal estrampuntura alinechazara guzteto eekrero Gracias, ministro Benítez Riera. 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 Gracias, ministro. Gracias, ministro Benítez Riera. 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 del Ministerio de Justicia. El 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 Ministerio de Justicia.